La política no solamente es un contenido filosófico o ideológico, sino que va más allá, que son formas, estéticas, etc. Por eso soy tan aficionado a los discursos de los políticos, a su performatividad y a los panfletos, los manifiestos. Es algo que me ha acompañado casi siempre. Recuerdo que escuchaba de forma paralela los discursos de Julio Anguita, junto a los cantes del Cabrero, Jiménez Rejano o Juanito Valderrama. Ese era el contexto sonoro de mi casa. Para ser revolucionario hay que tener un fundamento para hacer una revolución. Cuando salía Julio Anguita el tiempo se paraba, cuando cantaba Juanito Valderrama el tiempo se paraba. O sea, eran situaciones especiales. Y todas esas situaciones especiales generaban en ese niño una curiosidad, una inquietud, y sobre todo, que es lo que me sigue acompañando, unos porqués. Yo comienzo tocando la guitarra. Después descubro esta cosa del cantar, por mi padre. Y después tenía un amigo, mi amigo Virgilio, que él escuchaba otras músicas, y mi amigo Pascual, que leía poesía. Ahí, claro, encuentro que la música, bueno, pues a una cierta forma, pues esas otras inquietudes. Entonces, bueno, lo poético, pues también abre una puerta de repente. Miguel Hernández, bueno, sobre todo la generación del 27, que ya en el flamenco se había cantado bastante. Pero también los cantautores, entonces los cantautores me abren una puerta. Claro, ya pasé de los cantautores más políticos, por decirlo así, a Leonard Cohen, que fue el que me abrió otra puerta. Y claro, también soy un adolescente que sale por la noche y unos amigos míos escuchaban rap y death metal. Y el death metal, incomprensiblemente, me lleva a minimalismo. Un minimalismo muy new age. Seres como Philip Glass, como Bill Merton, George Winston, Michael Neiman. Y eso me lleva a una serie de bandas sonoras. Entonces, pido a escuchar música de bandas sonoras. Y eso se retroalimenta con grupos de metal. Y entonces, ahí ya empieza a hacerse, pues este torbellino de influencias de repente. Después, Francis Bacon ya me lleva a otro territorio. Me lleva a la sexualidad, al erotismo, a la violencia. Y a partir de ahí descubro, claro, el mundo del movimiento, el del gesto, la danza, la performance, etcétera, etcétera. Y bueno, sigo sumergiéndome en ese sinfín de disciplinas, que todas están mucho más cercanas de lo que siempre pensamos. Pero para mí, de todo esto, hay elementos en cada concierto que hago. De todo hay algo así. Sí, el último que ha entrado en mí es el cine o el audiovisual. Canciones de cunas La experimentación nunca se ha relacionado con el mundo del flamenco. Pero yo me hecha y dedico que yo soy experimentador porque vengo del mundo del flamenco, por ejemplo. Desde ahí me muevo. Entonces, claro, mucha gente lo ve como muy extraño, que yo pueda colaborar con alguien que se mueve más en una concepción mal llamada mainstream, por entendernos, o una concepción más underground, por entendernos. Pero esa etiqueta es cuando te metes en el fango y trabajas desde ahí, sabes que los vínculos no te hablan desde ahí. Las relaciones personales no te están hablando desde ahí, te están hablando desde otro sitio. Y tú puedes ser un franciscano y puedes tener una relación muy personal con alguien que es del budismo y puedes encontrar tus conexiones. Bueno, pues un poco así es como yo me muevo. Las etiquetas cada vez tienen menos sentido, en el sentido de que no nos ayudan mucho a saber de las otras personas. Soy músico porque hago música, vale, pero tendríamos que ahora debatir qué entendemos por música. Y bien sabemos que eso es un debate casi eterno. Por tanto, no nos sirve, no nos está sirviendo para entendernos. Yo huyo. Soy una persona que está constantemente buscando zonas cero. Yo mi huida no tiene nada que ver con la búsqueda de una identidad concreta, una identidad personal o particular. Tienen que ver mucho también con una actitud política disidente, en cierta forma. Y esa huida, esas escapadas, a mí me ha enseñado a generar y a seguir generando vínculos. Mi única forma de aprender ha sido la de reunirme y juntarme con gente mucho más talentosa y inteligente que yo. Eso me ayuda a recoger una serie de lógicas y de técnicas que yo en la vida podía haber abarcado ni podía haber aprendido. Pero entendí que el arte me daba esa posibilidad. Como yo ahora sí jocosamente digo, tengo la suerte de que me pagan los másters. Y esto es así. Yo cuando me meto en un proceso artístico en el cual reconozco que no estoy preparado, como malentendemos la concepción de lo preparado, en un sentido técnico e intelectual, pues precisamente como no estoy preparado tiene mucho más sentido que me meta. Claro, eso me conlleva un estrés, me conlleva una serie de tensiones que después seguramente las pague caro. Pero por otro lado, para mí es el sentido de la vida, para mí es el sentido de las relaciones personales. Y pongo esto a mí sobre la mesa, pues claro, todas mis inseguridades. Es una especie también algo terapéutico en cierta forma porque me ayuda a superar las inseguridades al minuto uno. Y he podido crear un marco que me permite tirarme por ese tobogán constantemente. Instituciones como Tabacalera en el Estado español hay muy pocas, sobre todo posibilitadoras. Son espacios públicos que tienen que alentar, que tienen que apoyar y que tienen que animar. Para mí las instituciones públicas no es tanto el apoyo institucional, corporativo, de poner su sello y un dinero, sino lo que hablamos antes de generar vínculos tiene que ver con eso. Tiene que ver con que aquí se den situaciones para que esos vínculos a red se sigan alimentando. Yo eso lo he vivido en Tabacalera. Un espacio de creación no tiene que ser solamente crear una obra, es crear vínculos, crear situaciones, generar otras lógicas. Para mí Tabacalera tiene que ver más con ese espacio de encuentro, ese espacio de pensamiento, un espacio de producción que cada vez lo irán ampliando seguramente. Y yo creo que en Tabacalera cada vez se ha entendido mucho mejor eso. Y mi caso es uno, como hay tantos que está pasando por aquí. Y esto solamente se verá cuando pasen muchos años. Cuando pasen muchos años. Una vez más que está pasando por aquí,